Muy buenos días, hoy fecha 9 de mayo del año 2024. Procederemos al sorteo de los expedientes que han ingresado a la oficina de coordinación. Me encuentro acompañada del actuario judicial del doctor Julio Pavón, la autora Rosa María Ira, la funcionaria de la oficina de coordinación. Tenemos dos expedientes que serán sometidos a sorteos el día de la fecha. El primer expediente es Osvaldo Espínola sobre incumplimiento del deber legal alimentario en Santa Rosa de Laboral y el segundo expediente es Holder Ariel Franco sobre un acto agravado en San Vicente. Recordamos siempre de que los jueces que integran el tribunal de sentencia para el juzgamiento de las causas fuimos designados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Fuimos asignados por números que son los que corresponden a nuestros juzgados y es la misma que la utilizamos para el sorteo. La Secretaría 1 que corresponde al juzgado que actualmente está siendo interinado por la juez Karina Gondumlin, el juzgado número 2 corresponde al juez Guido César Marecos, el juzgado penal 3 corresponde al doctor Rondey Regalada y el juzgado penal número 4 es originario de la juez Karina Gondumlin. Seguidamente procederemos a introducir las bolivias 1, 2, 3 y 4 a los efectos de sortear en el primer expediente al presidente. La Secretaría 1 es la juez Karina Gondumlin, ella es interina. El número 3, el doctor Rodney Regalada, el segundo libro, el número 2, el doctor Guido César Marecos. Como suplente, como solemos hacer, vamos a poner un suplente de la Ciudad de Sanos, están inigrados colegas nuestros del tribunal de sentencia y otro suplente por policía en realidad que va a ser sorteado con los jueces colegas en el sitio de San Pedro, Vicente Coronel, el número 5, Vicente Coronel. Para un suplente de las ciudades de San Pedro vamos a introducir los números, en este caso el doctor, estoy viendo que el juez Rodrigo Aldenberg y él no podrá tener más intervención, por tanto solamente vamos a introducir el número que corresponde al juez David Mendoza y la doctora Mabel. El número 3, la doctora Mabel. De esta manera queda conformado el primer expediente para el juicio oral y público. El segundo expediente, Alder Ariel Franco sobre uso agravado en San Luis. Presidente. El número 2, el doctor Guido Cesar Marejos. El número 3, el doctor Rodney. El primer miembro, el doctor Rodney. Segundo miembro, el doctor Rodney. Segundo miembro, el doctor Rodney. Primer suplente con agente de San Están y Grau. La mayoría es 5, 6, 7 y 8. El número 5, el doctor Vicente. El doctor Vicente Coronel. Y otro suplente de San Pablo, que vamos a introducir las otras bolígas. Número 2, el doctor David Mendoza. De esta manera quedó conformado el segundo expediente. De esta manera concluimos el sorteo del día de la fecha. Muy buenos días.